¡Oh! 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 Dile adiós a los reyes Venga, se lo enviamos a la mamá Dile adiós a la mamá Mira, es el de aquí, mami Venga, di adiós ¡Adiós! ¡Oh! 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 Que le había comprado ropa Ha devuelto algunas cosas y quiere que vayamos a otra tienda a mirar Parece que quiere renovar su armario Y nada, y aquí que vamos Vamos a Arturo y yo Y... Me ha estado contando Arturo que ayer estuvieron bailando ¿Es posible? ¿Eh? Bueno, luego lo veré en los vídeos Que estuvieron bailando para vosotros Arturo y Joaquín No, no sé ya... ¡Oh! ¡Qué solazo! Y encima van a pillar la caravana del colegio No vamos a ir de aquí en la vida Ya hoy no hace tanto frío Pero yo llevo leggings de abajo Mis pantalones, ¿sabes? Voy más a gusto No me saco de abajo porque están calzoncillos ¿Te ayudo? Levanto, levanta Arturo Levanta el pie Levanta el pie, cariño Estamos en Benetton ¿Estamos en Benetton? En Benetton Hemos estado en la tienda del barrio Como hemos dicho En la tienda de allí del barrio Levanta el pie, cariño No, no te queda bien Le estamos probando los pantalones Y no queda bien Y le hacen como bolsilla en la parte del paquetillo No, nos gusta mucho, la verdad Mira, ponte de pie Que te vean los reyes Y me gusta A mí no No, no, te hace como ahí... Mira, ¿ves? Como muy largo de tiro Es que es muy largo de tiro Es que son muy largo de tiro Sí Es que son como para que le quede como un cacado Son como muy estrechos De la parte de abajo Pues estos modernillos Y como muy altos de cintura A ver, ¿qué importa también? Que tienes una moneda para los coches Le he dado una moneda Y que la guarde Para que luego vayan los cochecitos ¿Me han visto bien, mami? Sí, de momento De momento va bien Pero tú haces el volante Arturo Arturo Mueve el volante Se acabó ¿Qué hemos vuelto ya? Estoy agotada No me he quitado ni el abrigo todavía Ahora, un bañito Una cena ¿Sí? ¿Aquí lo ha hecho muy rápido? Sí, lo ha hecho muy rápido Ha tirado el papel, ¿verdad? A la basura ¡Bueno! Arturo al final se ha portado bien Se han montado los cacharritos Lo que pasa es que se nos han quedado Las monedas, tascas Hemos tenido que ir al de seguridad A que nos dieran en información Otras monedas ¡Mami! Volve para allá ¡Ay! ¿Qué? Mami Primero mamá Primero mamá Hace comida Primero mamá Hace comida Para vayamos ¿Qué te parece? Pues no sé yo ¿Por qué? ¿Qué quieres tú de comer? ¿Quieres sopa? En sopa con fideos Vale En sopa con fideos Venga, la voy preparando Y así cuando salga ya está más fría Sí, lo puedo hacer ¡Ah! Ya sé Ya sé por qué me dices eso ¿Por qué? Ven aquí, ven ¿Por qué? Porque así puedes cortar ahora ¿Verdad? Sí ¿Cómo pueden ser tan listos los niños? ¿Cómo? ¿Puedes ser tan listos? Que me ha dicho antes Dice Mientras tú haces la cena Yo corto los papeles que me has traído Le traigo unos papeles con dibujo Y dice Y claro Ahora me dice Pues vas a hacer la cena Antes que el baño ¡Caralía! ¡Caralía! Primero Primero mamá De la comida Ni Pero tú Primero mamá De la comida Ni 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 Te Que me voy a poner mechas En la parte de arriba Porque es muy rádica el cambio de color me voy a poner por lo menos para suavizarlo un poquito, como si fuera más degradado, ¿sabes? no te quiero decir, es que si yo pido degradado, a ver si esto se me va a aclarar más y voy a tener ahí tres colores y como que no entonces yo creo que lo voy a pedir que me que me haga mechitas aquí chiquititas y no sé, y así cuando me vaya creciendo no es tan radical tampoco pues nada, estoy haciendo una sopa con fideos como siempre y lo estoy haciendo para Arturo y para mi Joaquín, porque yo me he ido a comprar con mi madre y con el niño que no vayáis de comprar con los niños yo he ido porque mi madre lo dijo el otro día pero yo ya le dije mamá que no es buena idea que es que no se puede, es que no se puede es que los niños se ponen muy nerviosos aunque al final se aporta mejor y nada, le dije a Joaquín que comprara porque hace falta comprar la verdad en el final creo que lo he hecho una lista de compra bastante demasiado grande a ver si puede con todo, todavía no ha vuelto, son las nueve con eso lo digo yo con eso lo digo todo y no digo nada también puede ser que esté con los amigos porque dijo que se iba a ir con los amigos, pero claro yo imagino que se iría con los amigos y luego se iría a comprar porque si trae frío, congelado ¿sabes? así que yo creo que todavía no ha salido la compra me veo desde aquí una papa bueno y nada, ¿y mañana vamos al zoo? Arturo, mañana vamos al zoo, ¿no? ni caso está recortando ahí, más feliz que una perdida ¿por qué le gustará tanto recortar? hay papeles el día que descubrirá las tijeras no vea así que la voy a bañar voy a almacenar a la cama yo a descansar que no puedo más me voy a quitar las botas no puedo más con ellas bueno ay, pero si no la he apagado no la he apagado ¿por qué? ¿qué más da? déjala bueno, pues ponla, venga buena ya pon la música más alta que se escuche, papá música que le he robado a mi madre que es bastante antigua de cuando Miguel Bosé era súper joven que nada, que vamos para el zoo hoy es sábado por la mañana son las 11 y 13 y ya vamos para el zoo y ya vamos sándwiches ya vamos fruta, yogures di hola que casi no ha salido ah, bueno, sí si el otro día saliste bailando bueno, y Arturo di hola a los reyes hola hola ay, que educado así me gusta así de educado últimamente no vea y nada que llevamos comida y eso porque hemos pensado que además es que tener en cuenta que yo luego trabajo entonces llegar y ponerme a hacer la comida y todo no me da tiempo entonces comemos allí el niño se duerme en el coche creemos y ya está y nada y que vamos para el zoo ah, mira os vamos a enseñar os voy a enseñar porque es que es que es muy gracioso no vamos a ir a un cajito, ¿no? no, no hemos ido nunca a Egipto porque voy a Egipto mirad pero es que está muy lejos Arturo se tarda mucho en llegar la foto de carne que me hicieron no, mamá estoy de guapa a ver Arturo cuéntaselo a los reyes ¿qué te pasa? cuéntaselo a los reyes, Arturo que tenía muchas ganas de venir pero que tenía muchas ganas de venir o qué? sí sí me hace mucho ¿por qué no vamos a venir aquí? sí, es verdad Arturo, ¿se te ha quedado la cabeza o qué? está muerto antes en el agua que está muerto no, está quietecito voy a verlo vamos a ver el gorila vamos a ver el gorila hay dos, además ¿por qué? tres y otra aquí pero nos están dando un poquito la espalda por aquí mira, mira mira, la está mandando el suelo qué gracia tenemos aquí en Biopark hay cuatro especies distintas estos son dos bellos son los lémures de collar o varis ahí se va a dar está el lémur de collar blanco y el lémur de collar rojo mira, mira los ha vistiado que en el momento todo funciona en el momento yo a ellos les gusta mucho tomar el sol sobre todo ahora en invierno pues aprovechan para calentar con el sol mira, Marino ¿qué está haciendo eso Arturo? ¿qué hace ese? ¿qué hace ese de allí Arturo? ¿qué hace el rojo? lo que pasa es que está tomando el sol estamos viendo el hipopótamo que Arturo creía que no había hipopótamo sí hay hipopótamo, mirad es el hipopótamo mini pero ahí está tumbadito acabamos de ver a los lémures ahí está el puerco spin oye, a mí me suena que sí había no, no creo, escorpión no hay caracoles este es el sitio donde había unos anillos ahí se supone que hay esto, ¿sabes? mira, mira los ahí que eran me encantan los ubicados mira los finales, mira los a no ser más simpáticos que siempre se le ha asignado siempre se le ha asignado el fin de todo el escorpión a elegirte pero no es lo viven no es lo viven los hipios pues no sé, no lo veo ¿tú lo ves? ¿qué tal vez? este es el momento que no veo que no veo Joaquín no lee todo y a Arturo le interesa todo sí, está muy bien pero yo no soy así así que está leído sabía yo que había uno pequeñito es un hipopótamo pequeño mirar mira ay, yo estaba detrás de la mamá ¿lo ves? ¿lo ves? ¿la puta aquí? ¿lo ves al fondo durmiendo? sí, está muy lejos está luego hace ¿dónde vamos? ¿para donde los pájaros? que ya Arturo va para allá o para allá para los pájaros ¿esto qué es? son dinosaurios, Arturo ¿cómo se llamaban estos? es que no me acuerdo yo creíais que se iba a impresionar un poco más pero esto ya no impresiona nada o sea pues he tenido serpientes en lo alto como ustedes me impresionaron ahí encerrada ya ¿y esto qué es? mira aquí hay mira un bicho palo bueno, esto es una mantis es una mantis esto es un bicho palo así ah no, es un insecto de hoja ¿lo ves ahí? que se parece, mira mira allá de ahí la hoja que parece una hoja pues eso se llama insecto hoja ahí te ha dicho mira insecto hoja espinosa hacen palitos mira, ¿ves? es que yo nunca lo reconozco te lo juro esto es un bicho, ¿vale? ahí hay otro ahí hay otro hay muchos Arturo y yo estamos comiendo ya ¿no? ¿no pido a los pajaritos? no es tu comida no la de los pajaritos a los pajaritos no se los puede dar de comer, Arturo bueno, que estamos comiendo que teníamos hambre ya hemos desayunado a las 8 y media de la mañana Joaquín no, pero nosotros sí bueno, yo hice a las 9 tampoco no hay algo, ¿no? no nos puedes hablar pues están tomándose un helado y eso que Paola no hace más no hace más que quejarse de que hace un frío horrible pero es que lo he visto más bebé, tío ¿está bueno el helado, Arturo? ¿de qué es? el chocolate la chatera la chatera es la chatera es la chatera ¿quieres, papá? es el helado, hace frío la chatera es ¿que no? está bueno, papi está muy bueno, papi está bueno, ¿no? ya, ya, imagino pegalo, pegalo me estoy poniendo cara de frío si no te gusta no te gusta papi eso a ver a ver, ¿quién me va a dar? ¿cuál de loco? ¡yo! ¿te ha gustado? está helado está muy suertita para no friarnos no, no, no Música Se ha acoplado ahí con la vía Sí, nadie se queda Yo me voy a quedar aquí a soletito, tú estás muy bien ¿Ya vienes? ¿Estás quedado solo? Estás camuflado entre los niños ¿Qué han contado del tigre? A ver si te lo has aprendido, venga ¿Qué han contado del tigre? ¿Te lo has aprendido? Arturo, ¿no? ¿Qué han dicho del bambú y de los tigres? Uy, está cansado Es que le duelen los pies Porque dice que le quedan pequeños, pobrecito mío Ya, venga Pero es que lo has dicho un poco tarde, Arturo Mamá Le cojo Los brazos sin zapatos ¿El qué? ¿Que te cojo sin zapatos? Gracias ¿A qué ponéis los zapatos? Venga, vamos a poner los zapatos Estábamos andando y Arturo de repente se ha quitado los zapatos Por la cara Los zapatos, venga Vamos a poner los zapatos Quiero un yogur Ahora después Después, después tomamos un yogur, ¿vale? Después, después de ver mi animalito Venga No voy a sacar a los chimpancés, pero son asquerosos Estaba metiéndose el dedo en el culo y llevándose la boca No sé por qué hacen esa cosa Ahora no está haciendo nada Lo voy a enseñar Hola, chimpancé Vamos a ir ya para ver la exhibición de las aves Porque Joaquín no puede más Porque lleva al niño Como le dolían los pies Y tú no se te ve el culito Pues que no aguanta más Si se te ve el culo de por eso Gracias por ver el video